La condición de vulnerabilidad de niñas, adolescentes y mujeres de la Sierra Negra es alarmante si se toma en cuenta que solo el 90% de los casos de violencia contra este género se convierten en denuncias formales. Por ejemplo, en 2021 se registraron 58 carpetas de investigación por violencia familiar, de acuerdo a la incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 27 carpetas por delitos contra la libertad sexual, de los que en la mayoría las víctimas son mujeres, de acuerdo a defensores y activistas en pro de los derechos de este género. Sobre todo las comunidades indígenas de alta marginación que provocan, digamos, un estatus social, sobre todo en el caso de las mujeres que las dejan en doble estado de vulnerabilidad. Uno, por ser mujer y dos, por ser indígena. Estadísticas revelaron que solo San Sebastián Tlacotepec presentó una investigación por feminicidio en julio, mientras que a Jalpan fue el municipio que registró el 52% de las denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual, seguido de San Sebastián Tlacotepec y Soquitlán. Respecto a la niña de Soquitlán, pues es un abuso tremendo, esta forma de estos animales que llevan a cabo este abuso de esta niña, igual ya estamos en eso, igual pido la colaboración de la gente de Soquitlán, la colaboración de las autoridades policiales de Soquitlán, ellos saben, ellos saben quiénes pueden ser. En Tehuacán, pese a haberse registrado dos muertes violentas de mujeres el pasado 9 de octubre, caso Suri, y dos meses después el hallazgo del cuerpo sin vida de Ana Karen N., consideradas por activistas y defensores sociales como feminicidios, ambos casos no aparecen como feminicidios en la plataforma de la Fiscalía General del Estado. Por lo que el colectivo Tehuacán Feminista emitió un listado de 14 nombres de féminas en calidad de no localizadas o desaparecidas desde 2016 a la fecha, y los 17 feminicidios ocurridos en el municipio desde 2013. Para el caso de las muertes violentas de mujeres que para el colectivo deberían o fueron consideradas como feminicidios, fue 2018, 2019 y 2020 los años en que más casos de este tipo contabilizaron con 9 de los 17 feminicidios, mientras que el 23.52% de los casos ocurrieron en 2017 y 2021. Caso María Isabel confirmó que los feminicidios son hechos deleznables al ser una expresión máxima de violencia contra la mujer, por lo que no solo urgen protocolos con perspectiva de género dirigidos a víctimas menores de edad, sino que también los congresos deben incluir un agravante por tratarse de una mujer indígena, sobre todo en comunidades de este tipo con alto grado de marginación, pues las mujeres se dejan en doble vulnerabilidad, la de ser mujer y la de ser indígena. Con imágenes de Shanit Cerqueda, para Meganoticias, Keila García Méndez.